Puro Zacatecas Se llama el quinto Que le baile, le baile bonito Saque polvo, saque polvo A todos los DJs de México y Estados Unidos Puro Zacatecas Y como suena el complemento Bailando, bailando Y ya te la sabes Es el quinto Estás escuchando Puro Zacatecas Y seguimos, seguimos A ritmo de Guafango Y como se baila en San Luis Potosí Y nos fuimos Bailando 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 Bailando